Hola, les habla Lorena Mora Mari, desde Segovia, nuestra amiga Amalfi fue Mayor Noriega, bienvenida a nuestro programa. Háblame del proyecto Exprésate. Muy bien, el proyecto Exprésate en Femenino, que fue de una ONG en la cual yo trabajé como voluntaria, yo hice un subproyecto que se llamó La Jaula es la mitad de la verdad y fue básicamente un proyecto realizado con las historias de vida de 13 mujeres que estaban internas en la cárcel de Topas, que es una cárcel que está en Salamanca. ¿Por qué en Salamanca? Porque yo fui a Salamanca, estoy allí en Salamanca, matriculada en la Universidad de Salamanca haciendo un doctorado en género. Entonces, claro, en estos estudios de género me interesó mucho el poder ayudar a estas mujeres que estaban presas, el ir a conocer sus historias de vida, lamentablemente por la burocracia no pude entrar tan completo a todo el proyecto de Exprésate en Femenino, pero sí al final con mi subproyecto que se llamó La Jaula es la mitad de la verdad. Entonces fui y cerré con ellas ese ciclo del proyecto Exprésate en Femenino. ¿Y por qué lo hice con La Jaula? Primero porque a mí me encantan las jaulas cuando están sin pájaro. Me encantan los pájaros libres y las jaulas como construcción arquitectónica me gustan, pero sin pájaro. Entonces, la primera vez que yo tuve en contacto en Japón con la palabra autista que se dice jiheisho, jiheisho significa estar encerrado dentro de ti mismo. Entonces fui a la exposición de un chico que tenía unas pinturas y era muy interesante una pintura, incluso se la compré de un pájaro dentro de una jaula. Entonces todos, claro, los que me conocen que saben que no me gustan los pájaros en jaula, pero Amalfi, ¿cómo te vas a comprar esa jaula? Tú eres loca. Y todo lo que habías dicho de la jaula es que no han visto bien. El chico ha pintado la jaula y el pájaro lo ha pintado delante de la jaula. O sea, el pájaro estaba fuera de la jaula. Entonces no está encerrado dentro de sí mismo porque si siente que el pájaro no está en la jaula es porque dentro de él no hay un pájaro encerrado. Él está libre. Entonces, claro, ese dispositivo fue el que llevé a las chicas y les dije, mira, hay gente que su propio cuerpo es su propia cárcel porque no pueden moverse, pero piensan, pero sienten, no pueden hablar. Entonces eso ya es un hándicap físico, fisiológico. Pero ¿y qué es del de ustedes? Ustedes están en una cárcel por una circunstancia. No va a ser para toda la vida, en la mayor parte de los casos, las que estaban allí, ¿no? Entonces, si es una circunstancia en tu vida, si hoy estás encerrada porque estás encerrada en una relación, porque estás encerrada en un trabajo que no te gusta, es una circunstancia. Y una circunstancia se puede cambiar. ¿Cómo la cambias? Ejerciendo tu poder, tu responsabilidad, porque la libertad necesita una responsabilización de ella. Entonces, hay que prepararlas y les dije, ahora que están presas físicamente, prepárense psicológicamente para ejercer esa libertad cuando la tengan. Porque de lo contrario vas a volver a caer, como la que cae, que cree que tiene otra relación y vuelve a caer a la misma relación primera. Lo que cambió fue de jaula, pero la que está presa es ella, ¿no? Entonces, hablando de esto, y también una toma de conciencia, que es muy importante, una toma de conciencia de por qué estoy presa. Porque ya, tomando conciencia, pierdes el miedo. No porque el miedo desaparezca, sino porque le pones nombre. Y cuando uno le pone nombre al miedo, el miedo deja de existir, porque ya tiene un nombre. A mí me daba miedo conducir, hasta que me monté en el coche, en el carro, y dije, conduzco. Y allí ya le puse miedo, le puse nombre al miedo. Es coche. Entonces, el coche lo manejo. Yo tomo conciencia de que eso tengo que hacerlo, de que tengo que estudiarlo. Y una vez que ya lo manejo, ya no hay miedo. Entonces, se llama conducción de coche, conducción de carro. Conociste historias muy tristes, ¿no? Pero las pudiste, ellos pudieron plasmar sus historias y contarlas, ¿no? ¿Qué fue lo que más te impactó de todo este proyecto? Cuando vieron sus cuadros, porque ellos hicieron historias de vida, hicieron cuadros. Entonces, yo hice un cuadro al final, que tú lo tienes en la máquina, como una especie de collage con la mitad de la jaula y una pluma de guacamayo que la cruza completamente, ¿no? Y luego les hice a cada una de estas trece, porque como no se pueden usar sus rostros, entonces recorté sus sonrisas de las fotografías que me habían enviado. Y con esas sonrisas hice unos trece cuadros, que eran la mitad de la jaula, como la que ves aquí. Entonces, la mitad era de la jaula, y esta jaula era la mitad y la otra era sus sonrisas, porque siempre podemos reír. La risa tiene un poder purificador de todo. Entonces, ríete. Y siempre yo les decía, hoy lloramos y se les salen las lágrimas. Va a llegar el día en el que podamos reírnos de esto que nos está pasando. Y ese día va a llegar. Tengan fe. Pero yo me imagino que cuando estaban haciendo este proyecto hubo mucha reflexión, ¿no? Mirar hacia atrás y mirarte pronto, obtener esperanza al futuro, porque como dices tú, lo pueden cambiar, depende de ellos, ¿no? Claro. Es eso. Porque yo, cada quien tiene un destino. Mira, hay una forma que me encontré una vez en un libro, no recuerdo en dónde, pero decía, cuando el hombre sabe para dónde va, el mundo le abre paso para que llegue. Y eso para mí fue un dogma de fe. Eso es verdad. Si tú sabes para dónde vas, el mundo te abre paso para que llegues. Pero es que hay muchos. Somos demasiados los que no sabemos para dónde ir. Entonces, nos da igual la derecha que la izquierda. Y claro, así, ¿cómo le dice el universo a uno? Que sí te abro. ¿A dónde te abro? Que no sé dónde estás parado, ¿no? Es muy difícil. Entonces, es eso. Buscar realmente hacia dónde quieres ir y entroncarte hacia allá y creer en eso, ¿no? Porque la fe es la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera. Bueno, no lo veo. Eso no quiere decir que no esté allí. Eso es como las ondas que escuchan los perros, las ondas sonoras. No quiere decir que porque yo no la oí ese sonido no exista. Porque el otro perro está chillando, haciendo ¡au! Eso es que él la escucha. Quiere decir que sí está. Lo que pasa es que yo no tengo capacidad para verla. Y aunque no tenga capacidad, puedo tener la certeza de que eso está allí para conseguirlo. Lo que me pasó a mí con Japón. Duré 14 años para poder llegar. ¿Tú te imaginas lo que son 14 años escuchando? ¿No vas a poder llegar? Eso es imposible. Está del otro lado del mundo. Y yo decir, está del otro lado del mundo, pero no está en otro planeta. Y si está en otro planeta, hay cohetes que puedan llegar. Bueno, eso ha sido Mujer Latina Today por 10 años para mí. Gracias. 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 Gracias.